Entre cascadas, mar y colombinas, nació en Aragua una hermosa niña. Y nadie imaginó que alguna vez se pija la de fiel, que a todos de fe nos volvaría a la vida llena de bondad en su peregrinar, nuestra beata hoy, Madre María. Sus grandes obras han sido premiadas por todos los santos, y Dios en el cielo, Él es digno al templo, vivirás por siempre, llenas nuestra vida infinitamente. Sus grandes obras han sido premiadas por todos los santos, y Dios en el cielo, Él es digno al templo, vivirás por siempre, serás nuestra guía infinitamente. Y Dios en el cielo, Él es digno al templo, vivirás por siempre, serás nuestra guía infinitamente. Fue consagrada por su fe genuina, por la grandeza de su alma sencilla. Y su vida esperada, y su vida empera dedicó, a enfermos ayudar, a jóvenes y ancianos dar codigos. Palomita llena de bondad, en su peregrinar, nuestra beata hoy, Madre María. Sus grandes obras han sido premiadas por todos los santos y Dios en el cielo, eres digno ejemplo, vivirás por siempre, serás nuestra vida infinitamente. Sus grandes obras han sido premiadas por todos los santos y Dios en el cielo, eres digno ejemplo, vivirás por siempre, serás nuestra vida infinitamente.